Hola a todos, me gustaría compartir con vosotros este clip, ya que pues estaba por primera vez en Twitch y me metí en el directo de DJames y pues nada, le escribí un comentario y me lo respondió, así que bueno, pues aquí lo tenemos Primera vez por Twitch y la verdad está guapo en este streamer, ¿cómo estás? ¡Electroquick! La verdad es que me reí mucho con lo que dijo, porque además era el primero que decía mi nombre bien y luego este pues me preguntó que si mi nombre, que es Electroquick, era un Nesquick pero que se disuelve más rápido y la verdad, bueno, pues me reí en su momento, pero bueno, es una rima bastante graciosilla Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, este no es mi contenido habitual, pero bueno, espero que si os guste, pues echadle un vistazo a alguno de mis vídeos Muchas gracias y buen fin de... No sé qué está pasando Bienvenido Electroquick, precioso, el hospitalet de Llobregat en el Shaskulti